Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de su canal Medicina con Mayúscula. En el día de hoy estaremos hablando acerca del asma bronquial y tocaremos algunos puntos importantes que debemos conocer de esta enfermedad, como son la clasificación según su severidad, vamos a conocer cuáles son los escalones terapéuticos para el control del asma y además vamos a aprender cuándo hablamos que un paciente se encuentra controlado o no de dicha enfermedad. El asma bronquial lo vamos a definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias donde participan distintas células y mediadores de la inflamación que van a estar condicionadas en partes por factores genéticos y va a cursar con hiper reactividad bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo que puede ser total o parcialmente reversible ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. Después de haber realizado el diagnóstico de nuestro paciente debemos proseguir con la clasificación del asma según su severidad. Esta puede ser asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada y asma persistente severa. ¿Cuándo vamos a saber que un paciente presenta un asma intermitente? Pues bueno, estos pacientes van a presentar síntomas diurnos menos de una vez por semana, los síntomas nocturnos menos de dos veces por mes, las exacerbaciones van a ser de corta duración, va a presentar un volumen respiratorio forzado en el primer segundo mayor del 80% y una variabilidad de menos del 20%. El asma persistente leve se va a caracterizar por tener síntomas diurnos una vez por semana y menos de una vez por día. Los síntomas nocturnos van a ser más de dos veces al mes y las exacerbaciones van a afectar la actividad y el sueño. El volumen respiratorio forzado en el primer segundo va a ser mayor del 80% y la variabilidad va a oscilar entre el 20 y el 30%. En el asma persistente moderada, los síntomas diurnos van a ser diarios y más de dos veces por día. Los síntomas nocturnos más de una vez por semana, las exacerbaciones van a afectar la actividad y el sueño y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo se va a encontrar entre el 60 y el 80%. La variabilidad va a ser mayor del 30%. En el asma persistente severa, los síntomas diurnos van a ser diarios, los síntomas nocturnos también van a ser diarios, las exacerbaciones van a ser frecuentes y graves, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor al 60% y la variabilidad va a ser mayor al 30%. Después de haber realizado la clasificación de la gravedad del asma en nuestro paciente, debemos entonces distribuir el tratamiento por escalones para mantener el control de dicha asma. Para el asma intermitente utilizaremos el escalón 1, para el asma persistente leve el escalón 2, para el asma persistente moderada el escalón 3 o escalón 4 y para el asma persistente escalón 5 o escalón 6. Entonces, ¿cómo se dividen los escalones terapéuticos? Como ya vimos, los escalones terapéuticos se dividen en escalones del 1 al 6 y para esto vamos a utilizar diferentes tipos de tratamientos. Tenemos el tratamiento de lesión, otras opciones de tratamiento y tratamiento a demanda. En el escalón 1 podemos utilizar glucocorticoides inhalados que pueden ser los mismos budesonidas, beclometasona o fluticasona, más formoterol o glucocorticoides inhalados, más sabutamol o saba. En el escalón 2 vamos a utilizar como tratamiento de lesión los glucocorticoides inhalados a dosis bajas. Como otras opciones de tratamiento podemos utilizar los antagonistas de los leucotrienos, ya sea monteluca, zafiluca y como tratamiento a demanda podemos utilizar también los glucocorticoides inhalados, más formoterol o glucocorticoides inhalados, más sabutamol o saba. Recuerden que el saba es los agonistas vetados arenéicos de corta duración. Para el escalón 3 vamos a utilizar como tratamiento de lesión los glucocorticoides inhalados a dosis baja, más lava. El lava son los agonistas vetados arenéicos de larga duración. Recuerden que los agonistas vetados arenéicos de larga duración tenemos dos, el sanmeterol y el formoterol. Como otras opciones de tratamiento podemos utilizar también en el escalón 3 los glucocorticoides inhalados a dosis media y como tratamiento a demanda podemos utilizar glucocorticoides inhalados más formeterol o saba. En el escalón 4 vamos a utilizar como tratamiento de lesión los glucocorticoides inhalados a dosis media más lava y como otras opciones de tratamiento vamos a utilizar glucocorticoides inhalados a dosis media más antagonistas de los leucotrienos o glucocorticoides inhalados a dosis media más lava más lama. El lama son los anticolinérgicos de acción prolongada y como tratamiento a demanda tenemos los glucocorticoides inhalados más formeterol o saba. En el escalón 5 como tratamiento de lesión vamos a utilizar los glucocorticoides inhalados a dosis alta más lava y como otras opciones de tratamiento si existe mal control debemos añadir uno o más de los siguientes ya sea lama o antagonista de los riesgos de los leucotrienos y o acidromicina y como tratamiento a demanda podemos utilizar los glucocorticoides inhalados más formeterol o saba. En el escalón 6 como tratamiento de lesión utilizamos los glucocorticoides inhalados a dosis alta más lava más los agentes biológicos. Los agentes biológicos recuerden que son los anticuerpos monoclonales anti-IgE que podemos utilizar el omalizumab. Entonces como otras opciones de tratamiento si fracasan las opciones previas podemos realizar termoplastia endobronquial y si persiste aún en mal control debemos considerar el uso de corticoides viboral o el uso de transinolona intramuscular y como tratamiento a demanda los glucocorticoides inhalados más formeterol o saba. Pues bueno ya luego de haber determinado el tipo de asma o la gravedad del asma que presenta nuestro paciente después de haber conocido los escalones terapéuticos que vamos a utilizar para cada tipo de asma entonces vamos a determinar cuando un paciente asmático se va a encontrar bien controlado parcialmente controlado o mal controlado. Para esto vamos a determinar diferentes características que son características que hemos visto durante todo el transcurso de la clase como son la presencia de los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, la limitación de las actividades, la necesidad de medicación de alivio que es la medicación de rescate como el saba, la función pulmonar y las exacerbaciones. En el asma bien controlada no va a haber presencia o va a ser menos de dos días al mes de síntomas diurnos, no va a haber presencia de síntomas nocturnos ni limitación de la actividad, no va a necesitar medicación de alivio o rescate o solamente lo va a utilizar menos de dos veces al día por el mes y la función pulmonar va a ser igual o mayor al 80% del valor teórico y no va a presentar ningún tipo de exacerbación. El asma parcialmente controlado vamos a tener más de dos días al mes de síntomas diurnos, va a haber presencia de síntomas nocturnos y va a existir limitación de las actividades de cualquier tipo, va a tener más de dos días al mes necesidad de medicación de alivio o de rescate y va a tener una función pulmonar menor al 80% del valor teórico y las exacerbaciones van a ser iguales o una al año. Cuando hablamos entonces que el paciente se encuentra más controlado, bueno, hablamos de que el paciente se encuentra más controlado si presenta tres o más características de asma parcialmente controlado o presenta una o más de cualquier tipo de exacerbación en la semana.